Hola yo soy Trash y bienvenidos a otro Digimon Versus, en esta ocasión tenemos a dos Digimon que son bastante similares en cuanto a apariencia, por un lado tenemos al señor Nostalgia Maestra, el cual de hecho tiene varias super especies, hasta tiene un top en este canal de tantas que tiene, el cual es el señor Omega Negra, o como algunos cariñosamente le dicen Omega Mon, o como otros de manera mas cariñosa le dicen Omnimon, en fin. Y por otro lado tenemos a nuestro señor Bugueado que no debería existir y esas cosas, el cual es Chaos Mon, o Keyos Mon, como prefieras pronunciarlo. Y ahora se van a estar preguntando, ¿Cuál de estos dos es el más fuerte? Bueno, podría terminar este Versus en menos de dos minutos, pero voy a hacer de cuenta que el otro lado tiene una pequeña posibilidad de ganar o algo así, así que empecemos con Omega Negra. Como ya sabrán, Omega Mon ya ha estado en otro Digimon Versus, así que no voy a hacer mucho en campeón en su perfil y voy a resaltar los dos puntos más destacables que tiene. Uno, es un guerrero, como su propio perfil lo dice, multipropósito, multitipo, como quieras decirle. ¿Qué significa esto? Que es muy versátil al momento de usar sus técnicas de espada y cañón, es más, hasta puede usar técnicas conjuntas al mismo tiempo. Y el otro punto, que es el más destacable y lo que lo hace más OP, es que es capaz de disparar un rayo de cero absoluto. Ahora, el cero absoluto es un fenómeno que es teórico, de acuerdo, no está comprobado actualmente en la realidad, pero se dice que sería posible. Lo único que tienen que saber de esto es que si se produce uno, ese impacto generaría mini agujeros negros, sí. Y también efectos de superfluidez, si quieren buscar sobre el tema les dejo de vuelta fuentes como en el otro Versus que dice Omega Mon y pueden agarrar, buscarlo y leer por su cuenta. El punto es que, sí, está bastante roto. Ahora, ya teniendo esto en claro, pasemos a la contraparte que es lo más interesante de esta Versus, el cual es Kaos Mon. Ahora, como primer punto destacable, que ya esto de por sí le da el win a la otra postura, esta Jogress es una Jogress imperfecta o incompleta o errónea, decir de cualquier manera porque está correcta. Lo cual, sí, ya desde este plano significa que Omega Mon gana y es motivo suficiente para darle la victoria, pero innaguemos más en el asunto porque es interesante. Citando textualmente lo primero que dice Superfield con respecto a este tema y por qué digo que es una Jogress incompleta, dice esto. Generalmente, cuando ocurre una evolución Jogress, los Digicores de los Digimon base se fusionan completamente y crean a un nuevo Digimon. Pero Chaos Mon retiene los Digicores de ambos Digimon antes de las Jogress y mantiene su forma en una inestabilidad constante. En efecto, como pueden notar, Superfield nos menciona en su primer párrafo que esta Jogress es una Jogress así malita y caca. Y no solo esto, sino que nos dice que debido a su inestabilidad, su esperanza de vida es mala y que según el dogma del Digital World no debería existir y que de hecho hay un programa que se encarga de eliminar a estos bugs. Para que entiendan, cualquier tipo de Jogress que sale mal es un Cosmon. Ya con toda esta información podríamos darle la victoria a Megamon, pero indaguemos un poco más en Cosmon. No va a cambiar el resultado, pero es interesante. O sea que según el Digimon Vitamer Residence, Chaos Mon es una Jogress que se dio de esa manera porque no hay ningún tipo de sentimiento de paz o amor o nada involucrado. Sí, de hecho menciono a Megamon. Lo cual nos da a entender en parte que si en una Jogress no se involucra ningún tipo de feeling, aunque no hacen hincapié en si tiene que ser algo positivo necesariamente, sale este bug. Sí, no podría quedar más claro. Ya entendimos, Chaos Mon es una Jogress mierder y malita y caca tulio caca. No obstante, pese a todo esto y como una curiosidad a tener en cuenta, en el Digitalize Buster Pack 2, ya me lo sé de memoria tantas veces que lo mencioné. En esta expansión salen cartas de Megamon X y Chaos Mon. Y acá está lo interesante del asunto. La carta de Chaos Mon tiene más fuerza por muy poquito y por algunos puntos que tiene su ataque C que Megamon X. ¿Tiene sentido? No en lo absoluto. ¿Lo voy a tener en cuenta? No en lo absoluto. Pero era un detalle interesante. Otra curiosidad respecto a este Digimon es que en el juego Digimon Story Cyber Slut, al ser Chaos Mon derrotado en un combate, su modelado 3D se deforma como si estuviera bugueado, haciendo denotar su inestabilidad. Esos pequeños detalles le dan importancia. Y por cierto, yo lo tenía en mi equipo porque a mí me gusta mucho este Digimon y es básicamente un cañón de cristal. Es decir, sí, tiene un gran ataque y todo eso, pero literalmente es papel. Lo tocan y ¡puff! Se murió. Y con esto concluimos el Digimon Versus. Espero que les haya parecido interesante y antes de terminar, como siempre, cosas importantosas. En primer lugar, las fuentes de toda la información abajo en la descripción, súper importante. En segundo lugar, este video es de Patreon, muchas gracias por el soporte. ¡Te amo! Y en tercer lugar, Sócrates, administrador de Amino. Que actualmente no sé si Sócrates está activo o inactivo. No sé cómo anda ahí por ahí. Me ayudó con información de este video. No con todo, sino que me dio el dato del Digimon Vitamere Reference, que no sabía que esa entrada existía. Así que, gracias. Aunque bueno, no obstante, con el Reference Book bastaba para dar un ganador. Pero igual, siempre es bonito tener más información disponible sobre los Digimons y tal. También, aunque no creo que termine haciéndolo, porque los Digimon Versus parecen videos de Patreon ahora. Lo cual no es el caso. O sea, yo también los querría hacer, pero cosas locas. Pueden agarrar y dejar como sugerencia abajo qué Digimon Versus les gustaría ver. Recuerden, no pueden repetir Digimons que hayan estado acá. Y el comentario que tenga más likes va a ser el tomado en cuenta. A no ser que haya otro Digimon Versus por Patreon antes o algo así y eso. Pero igual lo digo porque siempre es interesante tener su feedback y tal. Dicho esto, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Roboldi. Adiós. Adiós.